Los veranos astronómicos en la Reserva Starlight Cielos de Guadalajara, organizados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para promover la apreciación de los cielos y fomentar un turismo sostenible, culminarán su segunda edición con eventos en Bailes el próximo viernes 25 y en Piqueras el sábado 26 de septiembre. Desde el 1 de julio, las observaciones de la Reserva Starlight en Palmaces de Jadraque han permitido a más de 600 personas disfrutar de la oscuridad nocturna de los cielos de Guadalajara, 14 municipios de la Sierra Norte de Guadalajara y Molina de Aragón, Alto Tajo. En esta ocasión, Bailes y Piqueras serán los escenarios para observar la Luna en su fase creciente, permitiendo apreciar con claridad los detalles de su relieve lunar a través de telescopios astronómicos. Las observaciones dirigidas por monitores especializados han permitido a los asistentes explorar constelaciones, estrellas fugaces y otros elementos astronómicos mientras aprenden sobre el movimiento de planetas y galaxias. El cierre del programa se llevará a cabo como les decimos en Bailes y Piqueras durante este último fin de semana de agosto con la colaboración del Observatorio Astronómico Zaga la Loma de Piqueras. Los interesados pueden reservar sus plazas a través del sitio web oficial